Muchas personas creen que la salud es solamente lo que dice la balanza, la salud es un tema netamente real, es también lo que está pasando en tu mente, lo que están pasando tus emociones y no puedes estar sano si es que piensas todo el tiempo que tienes que restringirte a esto y que voy a tener que correr hoy día 5 kilómetros porque si es así entonces yo puedo comer pan en el desayuno, como eso no está bien, eso no es sano, eso no es normal. Si hay una persona que está en un momento depresivo, si hay una persona que está pasando por un tema personal muy fuerte y que por eso su cuerpo puede reaccionar de diferentes maneras, hay gente que baja de peso por el estrés, hay gente que sube de peso por el estrés, no correr a juzgarlos porque no le va a servir de nada que le digas que es un obeso DM, horrendo, ballena o lo que fuese o que es un flojo y que no se preocupa por sí mismo. Yo sentí que cuando empecé a tratarme con cariño, con respeto, a preocuparme más de la persona que soy a más que si me comía un muffin, comencé a estar rodeada de mucha gente con una energía linda que me hacía sentir bien, que me apoyaba, que quería lo mejor para mí y fue algo realmente bastante poderoso. Hola, soy Lisbeth Cueva, psicóloga, psicoterapeuta y bienvenidos a este Tu Espacio, aquí en Todos Sanamos. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante importante, siendo hoy un día bastante especial para todas las mujeres. El día de hoy es Día de la Mujer, 8 de marzo de 2023. Bueno, la pregunta es, ¿el cuerpo define nuestro amor propio? Yo les cuento algo chiquito que me ha pasado hace poquito con mi hija, tengo dos hijos adolescentes, ustedes ya saben, pero con mi hija, con mi niña jovencita, porque ya no es tan niña con mi jovencita, es la edad pues donde muchas chicas y muchos chicos tienen una, como una confrontación con su propio físico, ¿verdad? Por los cambios hormonales, por todas las etapas que están pasando, pues el físico va cambiando también. Y a veces los padres, muchos padres, no suelen preparar a sus hijos para esos cambios y que de pronto ya no se vean con un cuerpo de niña, sino con un cuerpo de mujer, pues impacta también. Recuerdo que a mi hija le afectó el hecho de repente de subirse un poquito de peso y las amigas siempre alrededor pues fomentaban esto de, mira, yo soy delgada, yo tengo este cuerpo así, o mira los medios de comunicación que nos suelen mostrar, pues, nos han mostrado por años un prototipo de cuerpo femenino con ciertas medidas exactas incluso, ¿no? Y que afecta, obviamente, a muchos chicos hoy. Yo le decía a mi hija, mira, en realidad eso ya no es así, lo que importa es lo que uno lleva dentro como esencia. Es más, yo te voy a mostrar modelos que no cumplen esto del cuerpo perfecto como siempre nos han querido enseñar. Y recuerdo que entré al internet, le mostré imágenes, videos de chicas hermosísimas que tenían, pues, diversidad de formas corporales y que cada una representaba una esencia distinta. Entonces, eso cambió un poquito la forma de mirarse mi hija y aprendió y entendió de que ya no hay cuerpos perfectos, ¿no? De que cualquier cuerpo, que al final eso va cambiando, puede también mostrarse con tanta libertad. Obviamente que también es importante que podamos nosotros sumar a los hijos, a los hermanos, a los sobrinos o cualquier persona que esté a nuestro lado y que esté pasando un momento difícil respecto al cuerpo, que al final el cuerpo es un envase. Nos vamos a envejecer, nos vamos a arrugar, vamos a cambiar, vamos a, de repente, engordar un poco más, adelgazar un poco más, nos vamos a encoger. Va cambiando, pero lo que nunca va a cambiar es la esencia que llevamos por dentro. Lo que nunca va a cambiar es nuestro esquema de creencias, nuestros conceptos, nuestros valores, nuestros principios, la actitud y la forma en la cual vemos la vida y nuestra vida. Es cómo queremos nosotros relacionarnos con nuestro entorno. Eso jamás va a cambiar y eso es lo que queda, eso es lo que nos hace muy agradables a los seres humanos. Y para hablar de este tema, hoy ya tengo una invitada especial y que estoy segura que nos va a dar muchos mensajes del amor propio que nos hace tanta falta a tantas personas, a tantas mujeres, hoy siendo un día especial de la mujer. Ella es Diana Ibarra, más conocida como Didi, tiene 34 años. Yo les cuento que tiene también un canal de YouTube llamado Dolce Blacart. Tiene un libro también que se llama Quierete y tiene un podcast también, un podcast, perdón, que se llama Bebé Escúchame. De repente ustedes cuando han estado caminando por alguna avenida grande, han visto estos paneles inmensos, pues ella está en uno de estos paneles porque ella representa como imagen de una campaña que estaba lanzando o lanzó Falabel en su momento llamado Arriba Mujeres Tal Como Somos. Hoy está aquí ella, Didi. Gracias Didi, bienvenida por estar aquí. Hola Didi, muchas gracias por la invitación. Discúlpame que he hablado tanto, creo, la introducción. Ay, no, Frechermana, yo soy igual. Ok, somos mujeres. Sí. Bueno, todas las personas nos encanta charlar, creo que es un tema total del ser humano. Totalmente. Gracias Didi. Cuéntame, cuéntame un poco, bueno, yo has escuchado un poco lo que le pasó a mi hija y que todavía seguimos en esta lucha de la autoaceptación. ¿Te puedo preguntar cuántos años tiene tu hija? Catorce. Perfecto. Sí, cuando dijiste una edad en la que realmente uno es más como vulnerable, cuando comenzamos a ver estos temas del cuerpo, sí, yo creo que catorce, quince, esa es la edad. Por ejemplo, yo personalmente a los quince años fue cuando yo tuve mi episodio de trastorno de conducta alimentario. Pasé por eso durante un tiempo y por más que dentro de todo es parte de mi pasado, yo creo que las personas que tenemos estos trastornos, de alguna manera siempre los llevamos con nosotros, es como una maletita que ya a veces puede tener como un pequeño trigger y tenemos que reordenarnos y cambiar un poquito nuestro chip de cómo pensamos. Exacto. Ayuda muchísimo cuando, por ejemplo, las personas cercanas a nosotros, como nuestros papás, como tú hiciste con tu hija, me pareció algo muy lindo que le enseñaste, efectivamente, toda la belleza y representación que hay en los medios hoy. Cuando yo tenía quince años, esa representación no existía y por eso yo me sentía muy, muy sola. Yo veía en las revistas, yo veía en la tele, MTV, todas las chicas, aparte era los comienzos de los dos mil, había literalmente de moda lo que entre comillas se llama el heroine chic, que es literalmente como lo más raquítica que puede existir el cuerpo. Claro, me acuerdo. Y no importaba cuánto yo bajara de peso también, o sea, yo nunca iba a tener esos cuerpos, pero es como si yo llego a ese peso, yo voy a ser feliz y todo en mi vida se arreglar, porque en ese momento tú crees que todo en tu vida es a base de eso, porque eso es lo que te hace creer la sociedad, lo que te hace creer las personas a tu alrededor, porque particularmente en ese momento lo único que tú quieres es encajar y la mejor manera de encajar es verte como otras personas te dicen que deberías verte, usar la ropa que los demás tienen, como no se trata de sobresalir que hoy en la vida cuando ya estoy grande y dices, oye, ¿qué tanto tiempo perdí tratando de encajar cuando lo que uno debería hacer es sobresalir? Pero en ese momento quizás es un instinto de supervivencia el ser humano, no lo sé, pero en ese momento lo más importante es solamente como encontrar tu manada y encajar perfecto, y yo sentía que no encajaba, y no solamente físicamente también, porque mis intereses eran totalmente diferentes a los intereses de todos los demás, yo veía anime, me ponía a ver Dragon Ball Z y quería llegar a mi casa a ver Sakura y como que mis amigas ya hablaban de chicos y salía así, era como, no, yo me quiero quedar viendo Disney, gracias. Entonces, en todos los aspectos me sentía muy diferente y el no ver a absolutamente nadie en ningún lado que se pareciera a mí fue bastante duro, fue bastante solitario y el mundo en ese momento sí lanzaba todos estos mensajes de que si quieres tener éxito, si quieres eventualmente casarte, si quieres eventualmente tener este final feliz que todo el mundo te pinta, que es el camino típico de estudias, terminas la universidad, conoces a tu pareja, te casas, tienes hijos y ah, colorín colorado, final feliz, y en verdad la vida no es así, pero ese es el chip que te tratan de implantar y crees que vas a tener todo eso si efectivamente lo único que tienes que hacer es tener ese peso ideal y todo se soluciona. Exacto, Didi, y mencionaste hace un momento algo muy importante, que en el momento que tú estabas pasando este tema del cuerpo y en la adolescencia, no habían los recursos que yo le enseñé a mi hija, de los modelos diversos que hay, tus papás, ¿cómo crees tú que trabajaron este tema del cuerpo? De repente no trabajaron, no hay padres perfectos obviamente, a veces uno de repente se distrae en trabajar y trabajar y cuando se percatan sus hijos ya crecieron y cuando llega el momento de la adolescencia no saben cómo ayudarlos a sus hijos, ellos tampoco no hicieron un trabajo contigo respecto a eso, autoaceptación. Una vez que ya se dieron cuenta y llegó a su atención que yo estaba pasando por este trastorno, sí intervinieron y sí se encargaron de ayudarme a encontrar la ayuda que necesitaba y todo, pero previa a eso, simplemente creo que no se dan cuenta porque como tú dices, son seres humanos, ellos no han pasado por eso, no se pueden dar cuenta y yo después de muchos años de terapia e introspección, o sea, me di cuenta que ellos, o sea, simplemente hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían a su disposición, con sus conocimientos, con las herramientas, con los recursos, con todo. Yo he hablado de esto bastante con mi mamá, incluso lo mencionó en el libro, para mí mi mamá fue uno de esos factores en los que mi mamá siempre fue como regia, siempre fue súper deportista, ella incluso estudió en una universidad porque sacó una beca por el deporte que ella jugaba, siempre toda la vida la típica era que tenía pues ensalada y pan integral y yogurte en la refrigeradora, en mi casa no habían postres, no habían gaseosas y yo siempre sigo además bien pesadita para comer, por ejemplo, detesto la ensalada. Entonces, me gustan las verduras pero si son salteadas, como que ricas, me pones una ensalada al frente y me quiero pegar un tiro. Entonces, mi mamá siempre estaba preocupada por mi alimentación y por mi estilo de vida porque era muy diferente al de ella. Y ella también, por el mundo en el que hemos vivido, porque siento yo que son como estos patrones que continuamos repitiendo de generaciones anteriores porque fue lo que le enseñaron a ellas. Antes las mujeres no podíamos tener una cuenta de banco, no podíamos mantener a nuestros hijos, no podíamos encontrar un trabajo, dependíamos totalmente de la pareja, del hombre. Si es que nos pegaba, si es que nos sacaba la vuelta, si es lo que pasaba, estaba fregada, te tenías que quedar ahí. Entonces, ¿qué les enseñaron a las mujeres antes? Que tenías que estar delgada, que tenías que estar arreglada, que tenías que estar bonita, que tenías que estar calladita, que tenías que estar todo esto. Y siento que eso simplemente se lo van pasando a las siguientes generaciones. Y por más que mi mamá es una mujer súper independiente, súper segura de sí misma, creo que también muy en el fondo tenía este chip de si mi hija es flaca, va a tener mayor éxito. Porque así es como funciona el mundo, porque es como lo ha vivido y como lo ha visto siempre. Entonces, yo creo que todas las cosas que decía o hacía mi mamá para poder guiarme un poco en ese camino a lo que ella consideraba un estilo de vida más saludable, terminó teniendo un efecto totalmente contrario en mí y terminó más bien afectándome muchísimo a mi relación con la comida. Fue algo que hasta el día de hoy pues tengo que, me amisté con la comida, pero a veces incluso me salen algunas cositas, la típica que te enseñan que esta comida es mala, esta comida es buena, o los comentarios de, segura que te vas a servir eso, o mejor no comas postre, o ha desaparecido a galletas, seguramente ha sido Dianita la que se ha comido las galletas, no me gustan ni siquiera esas galletas, mamá, ¿por qué crees que he sido yo? Entonces, para mí realmente hubo muchos temas e incluso dentro de la familia, las típicas tías que te hacen estos comentarios en las comidas, Navidad siempre es una de las peores épocas porque de la nada vienen y te dicen, ah, ¿te vas a servir eso? ¿Estás segura? Y es como, te voy a meter el pavo por el poto, cállate. Entonces, realmente es muy duro porque muchas veces dentro de tu misma familia te hacen todos estos comentarios y no se dan cuenta del poder que tienen sus palabras. Totalmente. Y ahí hago un alto, Didi, porque muchas veces en consulta, cuando converso con adolescentes o con jóvenes, todos, bueno, casi todos en realidad, repiten esto de que es que mi mamá dice cuidarme, pero está que me restringe aquí, me restringe allá, o hace comentarios muy duros como, por ejemplo, ya te engordaste, mira, estás así, o mira tu prima cómo está y tú cómo estás, o sea, las comparaciones. Sí, eso pasa bastante. Y claro, las mamás cuando entran a terapia dicen, pero yo no lo digo con la intención de herirla, yo quiero que ella tome conciencia de que tiene que cuidar su salud, su cuerpo, es joven, es linda. Claro, no hay mala intención, pero al final, como tú dices, impacta y la palabra de una madre tiene mucho, mucho poder. Exacto, como te digo, después de muchos años yo me he dado cuenta que todas esas cosas que mi mamá decía o hacía, lo hacía porque me quería. A su manera, esa es su manera de demostrarlo, pero en ese momento, a mis 15 años, lo que yo entiendo de eso, lo que yo entendía de eso, era que yo no era suficiente para mi mamá. Yo tenía que cambiar algo de mí para ser suficiente para ella. Así como estoy, no me quiero, no soy la hija que ella querría. Y terapia, bastante, incluso aún así, no te das cuenta, porque con los años recientes comienzas a dar cuenta y te das cuenta que efectivamente, pues claro, nosotros siempre ponemos a nuestros padres en este pedestal, ellos saben más y ellos, yo nunca dudó que a mis papás me quieran, en ese momento yo sentía que quizás, yo no soy la hija que mi mamá querría, pero nunca dudé que me quería. Sé que no es el caso con otras personas, hay otras personas que de verdad sienten que a sus papás les interesa un pepino. Yo siempre supe que yo era la prioridad de mis papás y eso para mí, como amor propio de saber que yo podía hacer lo que sea, fue muy importante, pero en cuanto a mi relación con la comida y mi cuerpo fue muy tóxico y muy poco sano. Perdí el hilo de mis pensamientos. Me dijiste que te fuiste a terapia mucho tiempo y que tus papás sí te querían, o sea, sí sentías la aceptación y todo, pero la comida era el tema, ¿no? En esa terapia que mencionas, Didi, ¿lo hicías sola o tu mamá también se sumó a las terapias? Bueno, yo fui a varias psicólogas, he visto coach, he visto psicólogas, he visto de todo realmente, te voy a ser franca, nunca sentí que conocía ninguna con la que pude tener un gran avance. Hubo una en la que mi mamá vino también a una cita y para ella ser como intermediaria y poder como que conversar, pero yo me di cuenta simplemente que en ese momento, o sea, mi mamá y yo somos personas diferentes y en ese momento yo solo lo sentía como mi mamá no me entiende, pero hoy, como la persona adulta, que soy, me doy cuenta, mi mamá y yo somos personas diferentes, somos personas que sienten diferente, somos personas que nos comunicamos diferente y eso no significa que mi mamá no me quiera o que se haya rendido conmigo o que quiere algo diferente para su hija, no, simplemente somos personas distintas. Entonces, de alguna manera mi mamá, que siempre me apoyó y todo, me comenzó a, sin darse cuenta ella, tener, o sea, el propósito opuesto y más bien causó que, sí, en un momento puedo haber estado flaca y todo, pero me comencé a meter todas estas ideas de que si yo soy delgada, entonces voy a conseguir absolutamente todo lo que quiero y honestamente, te soy súper franca, yo los momentos en los que más flaca he estado en mi vida, porque toda la vida he sido un sub y baja, es cuando más miserable he sido y que cuando me veía al espejo me gustaba menos lo que veía, siempre encontraba alguna manera de sacar algo que no me gustaba y estos momentos son los que incluso he estado pesando más y me he liberado un poco, por ejemplo, cuando yo estuve en la universidad me fui de intercambio, era la primera vez que salía de mi casa, era la primera vez que estaba yo sola en otro país. ¿Qué edad tenías ahí? Sí, tenía 23, 24 y me di cuenta, bueno, volví pesando más de lo que, con lo que me había ido, bueno, estaba en Francia, entonces vivía a base de baguettes todos los días. Qué rico. Buenazo, hermana, del más delicioso. Y realmente yo me veía al espejo y yo me sentía bien, estaba feliz, encontraba ropa en mi talla también, cosa que no encontraba acá, entonces ese es otro tema. Acá no son solamente los paneles y las revistas y las cosas, sino que realmente son muchas veces las mismas marcas que como tienen estas tallas que realmente varían de marca en marca, te carmean el cerebro porque cómo es posible que en esta talla soy 30 y luego en esta otra me pruebo el 32 y no me queda, hay algo mal con mi cuerpo. No, son las marcas, las fábricas y cómo hacen la ropa, no pienses que eres tú porque muchas veces pensamos, yo tengo que cambiar cómo me veo para entrar en la ropa. Exacto. No, cambia la ropa, tú no tienes por qué cambiar cómo te ves solamente para entrar en algo, es la ropa la que debe adaptarse a ti y no viceversa. Y eso es también algo que me tomó tiempo a entender. Pero bueno, volviendo a la historia de cuando en fin intercambio, el no sentir como ese juicio de las personas a mi alrededor, también la sociedad latina siento que es un poco más, bueno, todo el mundo es machista, seamos sinceros, la sociedad en general es machista, pero sí siento que en la sociedad latina, digamos, hay este tipo de ropa o manera en que debemos actuar o vernos y son como más, no sé, yo me sentía más observada aquí. Puede haber sido mi percepción, no es la realidad, pero yo me sentía como más juzgada y observada si quería ponerme lo que sea. Y cuando estaba allá, más bien sentía que a nadie le importaba un pepino, a nadie volteaba a verme y decir qué cosa rara está usando esa chica o por qué usa esto o por qué usa el otro. Entonces comencé a experimentar, comencé a experimentar, aparte de encontrar cosas en mi talla, me vestía ya por lo que yo quería ponerme y no por verme más flaca, porque antes de irme yo escogía mi ropa en base a lo que me decía ver más delgada, no en base a lo que me decía feliz. Y yo hoy me he visto como, porque querer expresarme para divertirme, mostrar mi identidad al mundo, en ese momento diría qué cosa me hace ver más flaca, qué hace que no se me vea la pierna gorda, qué hace que no se me vea la panza, qué hace no se me sale el rollo por el costado y que nadie me lo vea. Entonces fue algo muy liberador para mí y cuando luego he regresado y me he chocado con todo esto, es como, no entiendo, o sea, hace nada me estaba viendo Regi en el espejo me peso y veo el peso y luego comienzan a ver todas estas cosas encima mío de diferentes personas que conozco, etcétera, que me dicen, no, mira lo que ha subido, ahora vas a tener que bajar, eso no sé qué. Y me doy cuenta como tú puedes estar perfectamente feliz, pero luego llegan todos esos otros juicios de las personas que están a tu alrededor y comienzas a sentirte abrumado y dices, no, entonces yo soy la persona que está mal. En fin, es algo que es bastante loco y yo también creo que aparte hay un tema cuando hablamos de salud, porque las personas dicen, no, pero, que es algo que me dicen todo el tiempo, estás romantizando la obesidad, estás romantizando la obesidad y me dicen, te lo digo por salud. Y es como, no, no me lo dices por salud, porque no puedes saber mi salud solo viéndome. Muchas personas creen que la salud es solamente lo que dice la balanza, la salud es un tema netamente real, es también lo que está pasando en tu mente, lo que están pasando tus emociones y no puedes estar sano si es que piensas todo el tiempo que tienes que restringirte a esto y que voy a tener que correr hoy día cinco kilómetros, porque si es así, entonces yo puedo comer pan en el desayuno, como eso no está bien, eso no es sano, eso no es normal. Y las personas hacen prejuicios cuando ni siquiera tienen idea de cómo es el estilo de vida de una persona. Dicen, no, pero es que esta persona es floja y come un montón, solo cierra la boca y ya bajarás de peso, qué tan difícil es. Así que deja de hablar tonterías. Y es como, hay muchas razones por las que las personas suben de peso, pueden ser temas médicos, pueden ser temas hormonales, pueden ser disposiciones genéticas, pueden ser que esta persona sea mucho más sana que una persona totalmente delgada al costado, pero las personas van a atacar a esa persona que es más gorda porque la sociedad le dice que eso es lo que está mal y eso no puede ser. Y eso es lo que es realmente frustrante porque nadie sabe lo que tú ves, nadie sabe lo de nadie, pero les encanta dar opiniones. Ah, eso sí, somos una sociedad juzgadora, que es lo que nos diferencia del lugar donde tú estabas, ¿no? Exacto. Lo que más que machismo es el juzgar, estamos acostumbrados a juzgar. Entonces, volviendo a donde te quedaste, Didi, decías que estabas yendo a terapia, ¿no? Te pregunté si tu mamá también se sumó a esto o fue un trabajo que tú hiciste solo. Fue una vez que fue para tener como un intercambio de ideas y ver si llegamos a un punto de como comprensión, al cual en esa cita no llegamos. Hemos llegado muchos, muchos años después cuando yo estaba adulta y hemos conversado, por ejemplo, para yo sacar mi libro, que fue súper una experiencia muy catártica para mí. Me enfrenté a muchas cosas, entendí muchas cosas y, por supuesto, antes de sacarlo, conversé con mi mamá para ser súper franca y decirle, mira, todo esto es lo que yo he sentido, esta es mi perspectiva de la historia, cuéntame cómo es la perspectiva, o sea, tu perspectiva, entendámonos un poquito. Y lo hemos, creo que yo creo... ¿Eso fue para tu libro? Sí, cuando iba a salir el libro. Ah, ok. Porque si de la nada lo sacaba y mi mamá leía todo eso sin ningún contexto y conversar conmigo, dijo, me va a sentirse totalmente tensionada porque estoy hablando de estas experiencias con ella y las cosas de cómo me hicieron sentir a mí. Y gracias, en verdad, al libro, yo siento que mi relación con mi mamá como creció bastante, mejoró mucho. En cuanto a ese tema de como el tema físico. Claro. Porque por todo lo demás, en verdad, nunca he tenido muchos temas con mi mamá. Ha sido una persona increíble a lo largo de mi vida, una roca para mí, que siempre me ha hecho creer que puedo hacer lo que sea, pero que sí sus palabras tuvieron mucho peso en lo que fue la relación con la comida para mí, que era lo que era sumamente tóxico. Didi, ¿y cuál fue el punto más crítico, más duro que pasaste en todo este proceso? O sea, ¿a qué edad tenías cuando crees tú que pasaste el momento más difícil de todo el tema del cuerpo? A los 15, cuando tuve mi trastorno de conducta alimentaria. Y yo estaba en negación, porque a mí me habían enseñado en el colegio como qué es la anorexia, qué es la bulimia, y una como pequeña definición de esto son como los tres o cuatro trastornos que ahora hay 80 mil más. Y aparte, hoy sí hay más información, y sabes que no es que es uno, y es como dice el sticker o el papelito, definición tal cual, sino que es como un espectro, porque pueden haber muchas cosas, puede ser que tu trastorno sea más bien una mezcla de dos diferentes, o sea, cada persona es totalmente diferente en cómo vive sus experiencias. Y para mí, yo creo que fue muy difícil porque yo no lo aceptaba, yo decía, no, es que esto no es, yo sé lo que es anorexia, yo sé lo que es bulimia, yo sé lo que es esos otros, yo no tengo ninguno de esos, porque eso no es lo que a mí me pasa. Y yo, en verdad, viendo hacia atrás, digo, no entiendo cómo pude vivir así, porque yo de verdad que me mataba de hambre, no comía, y decía, ah, un día, no sé, pues no comía en la noche, y decía, oye, al día siguiente amanezco menos hinchada, perfecto, no voy a comer más en las noches, y luego decía, oye, si me saltó el almuerzo, amanezco aún menos hinchada, y luego, ¿sabes qué? Si solo tomo agua, y como un poquito de confidence en el almuerzo, cuando tenga hambre, con eso estoy bien, y cada vez que me haga algo de hambre, yo decía, no, tiene sed, y me tomaba agua, y me tomaba agua, y me tomaba agua, y así me maté de hambre por semanas, y estaba en negación, y la cosa pues iba continuando, continuando, hasta que personas a mi alrededor, amigas del colegio, y otras personas como que se dieron cuenta, mis papás también intervinieron, y claro, creo que es muy fácil como no darse cuenta de todo esto que pasa, porque pues no es que yo como cada comida con mis papás al lado, si en algún momento comía algo, incluso si yo salía a comer con mis papás, me acuerdo como ya me había, creo yo, trastornado a tal punto, de que mi cuerpo rechazaba cualquier tipo de comida, porque decía, esto no nos va a ayudar a nuestra meta, y si yo salía a comer con mis papás, por supuesto que tenía que, o sea, iba a pedir algo al frente de ellos, o sea, me invitaba a mi papá a su casa almorzada, o sea, comía con mi mamá un fin de semana, que los fines de semana, solamente nos sentábamos a la mesa, porque días de semana, entre colegio y trabajo, no se daba al momento, tenía que comer algo frente de ellos, mi cuerpo después lo rechazaba, como que iba corriendo, y no porque yo a propósito quisiera hacerlo, de alguna manera creo yo, pero sí lo hacía, porque mi cuerpo automáticamente decía, no, estás yendo en contra de lo que, para mostrar lo fuerte que es la mente, porque tú determinas algo, y ya tu cuerpo lo sigue, por eso es que yo digo lo importante que es hablar de salud mental, y salud emocional, cuando hablamos del amor propio, del body positive, porque no importa, qué tan sanos puedan ser tus hábitos del día a día, si sales a correr 10 kilómetros, si comes balanceado, si haces lo que sea, si tomas suplementos, lo que quieras, si tu mente no está bien, entonces no está sano, porque eso solo va a haber un momento en el que ya no sea como durable, que no sea persistente, y que no pueda continuar. Claro, aparte cuando hay trastornos alimenticios, lo primero que aparece son las distorsiones de pensamientos, hay pensamientos totalmente distorsionados, porque tú te ves de una forma, o sea, eres una, pero en tus pensamientos y creencias eres otra, y eso es lo que te va llevando a sumergirte más en el trastorno, tu papá, ¿cómo sumaba esto? O sea, ¿qué rol tenía respecto a este tema que tú estabas pasando? Bueno, mi papá apenas, lo sé que mis papás eran divorciados, entonces yo no vivía con mi papá, y por más que lo viera todos los días, él no estaba presente en todas mis comidas, entonces no tenía como verlo, más o menos, creo que para mí dos papás a la vez ha sido, cuando se han enterado, se han enterado a la vez, y ambos en ese momento se han encargado de buscar la ayuda que yo necesitaba, pero yo nunca sentí como esa presión, digamos, porque mi papá nunca me comentaba, te vas a la comida en realidad, era más que nada mi mamá, y creo que también es, y a mi hermano nunca se lo decían, porque yo tengo un hermano, a mí nunca se lo decían, entonces yo creo de verdad que por eso, este es un tema que por más que afecta a todas las personas, creo que es mucho más latente para las mujeres, porque las mujeres en la sociedad, tenemos esta presión de vernos de una manera, y si no encajamos en eso, entonces tenemos menos probabilidades de ser exitosas, y por eso es que creo que, o sea, entiendo de dónde venía esa idea de mi mamá, de esto va a ser mejor para ti a la larga, porque ella evidentemente lo ha vivido, pero no es algo que debería continuar, es más, hace poco leí un artículo, no me acuerdo dónde era, creo que era el New York Post, pero básicamente evidenciando que habían hecho, estas estadísticas, estos estudios, en que hay un 87% de mujeres, que llegan más arriba en el trabajo, si es que son delgadas, si es que tienen algún tipo de físico en particular, si es que son más arregladas, entonces sí, efectivamente la sociedad funciona de esa manera. Claro, todavía hay un sector, no podemos de repente generalizar, porque hay un sector, por ejemplo, la campaña que has hecho me parece espectacular, o sea, hay sectores todavía de repente minoritarios, pero que están tratando de romper esos estereotipos o paradigmas respecto al físico, al cuerpo de la mujer, pero sí, todavía hay mucho que recorrer, hay mucho, y va a tomar muchos años cambiar esto, porque todavía se exige esto, ¿no? Ok, pasaste esto complicado, fue esa terapia, ¿a qué edad crees tú, o en qué momento en tu vida, esto cambió? Tú dijiste, ya estoy saliendo de esto, estoy comprendiendo ciertas cosas, ¿qué empezaste a comprender? ¿Qué fue lo primero que empezaste a comprender y aceptar? Porque es un tema de aceptación también. Yo creo que en realidad, bueno, ha sido un sub y baja, ese creo que fue el punto más bajo, pero han habido puntos más bajos después, incluso después que yo pensé que estaba bien, hubo unos años después en los que yo estuve en una relación que era un poco también tóxica, y la persona con la que estaba no me hacía sentir válida, no me hacía sentir bien, y me comenzaba de nuevo a cuestionar cómo me veía, y de nuevo entré como en ese círculo vicioso de pensar tres veces antes de comer, o qué hacía, etcétera, y me di cuenta ahí, he vuelto a lo mismo, y de nuevo era como retroceder, recogerme, y volver a decir, ok, ¿cuáles son los pasos a seguir? O sea, perdón, para agradar a una pareja, tuviste que volver a cuidar también ese tema del estereotipo de cuerpo. Sí, al menos fue como yo lo sentía, o sea, sería muy injusto decir que él me lo exigía, fui yo la que dije voy a hacer eso, pero era porque justamente las cosas que él decía, o que yo no me sentía suficiente, creo que si hago esto, entonces, sí, y esa es la relación como más tóxica que he pasado, por suerte terminó hace mucho tiempo, y fue la relación, de todo es mi relación favorita, porque es la que más me enseñó que cosas no repetir. Perdón que sea un poquito, de repente entrar un poquito más, pero de repente mucha gente lo va a escuchar y se va a sentir identificada, ¿qué frases te decía? Para que la gente que nos escucha en estos momentos diga, oh, yo también he escuchado esto, me han dicho esto, y no lo debo permitir más. Pucha, te estoy franca, en verdad, no sé si por mecanismo de defensa, mi cabeza las ha obviado, simplemente me acuerdo que me decía diferentes cosas, pero siento en general que en la relación yo era más como una especie de trofeo, para esto era un momento en el que también había bajado bastante de peso, y yo conocí a esta persona durante un montón de tiempo, y nunca me había dado bola, hasta que yo digamos bajé más de peso, y a veces hacía comentarios sobre la comida, o a veces hacía como comentarios de, ay, este, con esto te ves como más bonita que con esto, en fin, puede haber sido también un tema que está en mi cabeza, pero la persona digamos era, yo no me sentía validada porque no me sentía suficiente, ya que esta persona creo que era todo lo que le convenía y le servía a él, como que él era el centro del universo, y yo estaba ahí como para acompañarlo, no se daba el tiempo de, yo le decía, bueno, nos hemos visto en dos semanas, pero si tenía tiempo de ir a hacer ejercicio en la mañana, pero no tenía tiempo de no se juntarse a tomar desayuno conmigo, entonces yo me sentía poco importante, entonces quería llamar su atención, quería que se volviera a fijar en mí, quería sentir esa validación, exacto, y hacía lo que sea, y terminé incluso llegando a repetir esos mismos pasos de antes, entrando en una situación poco sana para mí, para ver si lograba eso, ahora yo toda la vida fui como, yo no entiendo a las personas que van a cambiar, quiénes son, o para agradarle a alguien, si a esa persona no le gustas, bueno, hay a ellos, next, pero claro, luego no te das cuenta cuando llegas a una situación así, y luego te despiertas y dices, escúchame quién soy, y cómo he llegado a esto, cuando en mi vida pensé que yo caería en este tipo de circunstancias, me acuerdo que yo a mis amigos no les contaba la mitad de las cosas que él decía o hacía, porque sabía que mi Ana decía en mi cara, Diana, ¿qué estás haciendo? Esta no eres tú, por favor despierta, y no las contaba porque sabía, o sea, yo estaba totalmente cegada, y en negación total hacia mí, en negación total hacia él, fue sumamente tóxico, pero bueno, después de eso también terminé con el autoestima bien en el piso, y fue de nuevo, cargarme, volverme a parar, porque sí, hay momentos en los que estamos de duelo, y en los que tenemos que como volver a procesar todo, pero yo sí siento que cuando estamos en el hoyo solo queda subir, y de alguna manera lo logras hacer, siento que todas las personas somos sobrevivientes, y lo hice, y de la nada me di cuenta que priorizándome a mí, en lo que a mí me gustaba, en darme tiempo de lo que a mí me hacía feliz, y juntarme con las personas que a mí me sumaban, simplemente fui recuperando esa confianza en mí, comencé a verme al espejo y ya no odiar lo que veía, y tratar de darme un poquito más de como compasión, porque yo siento que somos nuestros peores enemigos, somos los que más con el látigo nos damos, y en lugar de estar diciendo cinco cosas que no me gustan de mí cuando me veo al espejo y cambiarlas, dije, ok, Diana, piensa aunque sea una cosa de ti que te gusta, por más que sea, no sé, tu pelo, ya, ok, mi pelo está lindo, etcétera, no sé qué, y luego cada día va a ser más fácil poder como amistarte contigo mismo y darte un poquito de ese cariño, porque es loco como a veces viene una persona que queremos mucho, imagínate nuestra mejor amiga, y nos dice, ay, me siento fatal, porque sabes que esto me queda horrible, y me veo fatal por esto, o estoy sola, o lo que fuese, y tú volteas y le das una cachetada emocional y le dices, bebé, ¿te das cuenta de lo hermosa que eres? Una persona maravillosa, mira todo lo que has logrado, mira la buena amiga que eres, tienes un corazón gigante, ta, 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 y la levantas y te dice, oye, sí, no, en verdad yo soy así, tienes razón, ya me siento mejor, debemos ser nuestros mejores amigos con nosotros también, porque somos tan duros, es tan fácil darle compasión a alguien, pero a ti es como, tú no te la mereces. Lo que pasa es que ahí hay un trabajo que hacer muy importante y que de repente lo olvidamos, que es un poco revisar nuestros autodiálogos, primero si queremos mejorar esa forma de mirarnos, tenemos que revisar de qué forma nos estamos hablando y tratando, sobre todo tratando en los momentos más adversos, o sea, desde que a veces por inercia decimos, ay, qué tonta que soy, y otros adjetivos peores, no, pero hay que revisar bien y no hay que maltratarnos de esa manera porque fallamos, porque nos equivocamos, o porque metimos la pata, no, o sea, somos seres humanos, somos seres falibles y que vamos a errar hasta el último día de nuestras vidas en este mundo, pero creo que debemos empezar a darnos y a generarnos autodiálogos mucho más acogedores, muchos más amables, muchos más queribles con nosotras mismas, porque si no lo hacemos con nosotras, ¿quién lo va a hacer? Exacto. No vamos a estar esperando y pueden pasar años de años esperando que venga quien, tu madre, tu padre, tu pareja, tus hijos, tu mejor amiga, no, somos nosotras mismas las que tenemos que empezar a tratarnos y hablarnos con ese amor y con eso, con esas palabras que nos gustaría que nos hablen a nosotros. Es que la validación tiene que venir primero de ti mismo, porque no puedes basarte en lo que otras personas solamente piensan de ti. Uno, que no le vas a gustar o caer bien absolutamente todo el mundo. Sí, eso siempre. Y segundo, que no puede ser que tu amor hacia ti dependa de la opinión de otras personas, porque esas personas no te van a conocer mejor que tú mismo. Si a ti te gusta la persona que eres, eso es suficiente. Y tú sabes las cosas que haces, tú sabes el corazón que tienes, tú sabes el estilo de vida que llevas. Por ejemplo, las personas que siempre dicen, no como hay, tienes que bajar de peso por tu salud. Bebé, tú has visto mis análisis de sangre, tú ves qué rutina de ejercicio tengo, tú ves lo que como. No, tú no tienes idea de nada. Entonces, no puedes opinar. Eso es entre mí y el doctor. Y aparte, nos encanta opinar cuando también no sabemos qué puede estar pasando detrás de esa persona. No sabemos si está pasando emocionalmente por un momento difícil. Es normal que nuestros cuerpos no solo reaccionen diferente, sino que también nosotros usamos la comida de diferentes maneras. Evidentemente, usar la comida como un confort no es sano. Pero hay momentos en los que a veces simplemente necesitas ese momento de confort con la comida porque te da esa tranquilidad. Bueno, si te dio un par de días porque necesitabas, ok, y la próxima semana tú ya ves qué medidas tomas como para balancearlo. Porque yo sí me di cuenta que al estar constantemente en restricción y en no, no puedo comer esto, no puedo comer esto, carmeaba mi cerebro. Y después yo iba y si un día, no sé, pues, iba al supermercado, me compraba toda esta cantidad gigante de papitas y me la bajaba en un segundo y escondía la comida. Es como, si lo estoy escondiendo, ¿por qué siento que estoy haciendo algo malo? Y era un círculo vicioso porque como yo sentía que hacía algo malo, primero lo comía, me sentía bien un segundo mientras lo comía, dejaba de comerlo, me sentía mal y luego decía, tengo que comer de nuevo para volverme a sentir bien porque me estoy sintiendo mal ahorita y luego continuaba y continuaba y continuaba. Lo que pasa es que creo que antes de empezar a juzgar a las personas que viven lo que tú estás explicando, no es tanto el, oye, ¿estás comiendo demasiado? ¿O por qué escondes la comida? ¿Qué está pasando ahí dentro? Hay algo detrás, exacto. Hay un tema emocional, hay una carga emocional bien complicada que no se está trabajando, que no se está solucionando, que no se está atendiendo desde la familia, desde la parte médica, desde uno mismo. Es como los adictos, o sea, el problema no es que tome o que consuma algún tipo de sustancia, el problema es que lo lleva a consumir tal sustancia. Entonces, igual pasa aquí, ¿qué hay detrás? Entonces, creo que antes de juzgar tenemos que ir más allá. Y entender que nuestras palabras tienen mucho peso porque si hay una persona que está en un momento depresivo, si hay una persona que está pasando por un tema personal muy fuerte y que por eso su cuerpo puede reaccionar de diferentes maneras, hay gente que baja de peso por el estrés, hay gente que sube de peso por el estrés, no correr a juzgarlos porque no le va a servir de nada que le digas que es un obeso DM horrendo o ballena o lo que fuese o que es un flojo y que no se preocupa por sí mismo. Eso no lo va a ayudar en nada. O sea, a mí me da risa la gente que justamente da ese tipo de comentarios porque es como, ok, si realmente te preocupa su salud, ¿tú crees que la manera en que le estás diciendo las cosas le va a ayudar en algo? Exactamente. Exactamente, claro. Y además que tiene que ser también un trabajo multidisciplinario, ¿no? Tú has dicho algo muy importante. ¿Tú qué sabes de cómo está mi salud? Porque tú no eres médico, tú o si lo eres no has visto mis análisis, ¿no? O sea, es todo un trabajo que también hay que hacer a la par, ¿no? El tener esa educación por nuestra salud, tanto mental como física, tenemos que también tenerla como hábito, ¿no? Didi, ¿y qué le dirías hoy con 34 años? ¿Qué le dirías a la Didi de 15 años? Bueno, por eso escribí el libro. Literalmente es una carta a mi yo de 15 años, pero si tuviera que escoger un mensaje cortito que decirle, le diría como, no estás sola. Yo sé que tú crees que eres la única persona que está pasando por estas cosas, que está sintiendo estas cosas, pero no lo eres. Todos absolutamente tienen inseguridades, tú no eres la única. Va a tomar tiempo para que lo entiendas y vas a tener un proceso muy difícil, pero lo vas a poder superar. Eres más fuerte de lo que crees y todo el amor que vas a recibir, lo vas a empezar a recibir cuando tú comiences a darte a ti un poquito de amor. Porque yo sí creo fervientemente que las personas que tú atraes, la vibración que tú tengas, es lo que tú atraes alrededor tuyo. Yo sentí que cuando empecé a tratarme con cariño, con respeto, a preocuparme más de la persona que soy, a más que si me comía un muffin, comencé a estar rodeada de mucha gente con una energía linda que me hacía sentir bien, que me apoyaba, que quería lo mejor para mí. y fue algo realmente bastante poderoso. En fin, volviendo a lo que hablábamos porque me encanta ir por las ramas, perdóname, a la niña, a la Didi de 15 años, le daría un fuerte abrazo, así la pachurraría, le diría que entiendo todo lo que estás sintiendo, que es perfectamente válido que estés sintiendo eso porque muchas veces te dicen, te desvalían las emociones, te dicen, no, todo está bien o no, no llores. Es una tontería. Llora, llora lo que quieras llorar, tírate al piso, haz tu pataleta, haz lo que tengas que hacer para procesar tus emociones y luego levántate y yo voy a estar aquí para ti y también mira todas las personas que están alrededor para ti, mira todas las personas que te quieren estar a tu lado. ¿Tú crees que si no fueras una persona que merece ese amor, no las tendrías al costado? Entonces, si tienes todas estas personas a tu alrededor que te quieren de esa manera, es porque tú lo vales. Entonces, tú reconocelo. Claro, y parte de la autoestima, porque muchos escuchamos mostrar abajo a tu autoestima, que me autoestima, tu autoestima, es empezar con la autoaceptación. Tal cual. Empezar a aceptarnos tal y como somos, con defectos y virtudes, con nuestras fallas y fortalezas y todo, porque cómo vamos a poder o pretender aceptar a otros si no empezamos con nosotros. Y creo que aquí también, aquí es fundamental, Didi, yo creo que los padres. Te lo digo como madre porque las palabras, tú has dicho, las palabras de una madre, un padre tiene mucho poder. Y creo que desde pequeños, desde pequeñas, no solamente para niñas, sino para chicos también, darles estas pastillitas, estas palabras de fortalecimiento, del amor propio, ¿no? Hijo, tú eres, o hija, tú eres más allá de un cuerpo, tú eres más que un color de piel, tú eres más que una estatura, tú eres más que un peso, tú eres más que unos ojos chiquitos o grandes, tú eres más que eso, tú eres más que eso porque tú, de repente, empezar a reconocer sus talentos, sus habilidades, tú te expresas muy bien, tú dibujas hermoso, eres creativo, eres inteligente, eres amoroso, ¿no? O sea, tienes una capacidad de empatía con tus amigos, tus amigas, increíble. Me encanta cuando de pronto me haces dar cuenta de mis errores. ¿Ves? Eres más allá del envase que representas. Exacto. Porque tú eres la misma persona que eres, subes o bajas de peso. Así es. La persona que eres va a seguir ahí. Exacto. Exacto. Entonces, creo que el rol y la presencia de los papás y lo que digamos a nuestros hijos desde pequeños y en estos momentos complicados es de suma importancia. Y voy a recalcar y repetir lo que has dicho porque me parece muy importante el tema de la validación, ¿no? A veces uno como adulto o como padre o como madre podemos minimizar y etiquetar como tontería que una hija o un hijo sufra por su cuerpo. Pero no es tonto. No es tonto porque para su edad y para su momento es bastante importante. Es válido. O sea, le está chocando, le está trastocando toda la esencia como persona. Yo te veo a ti, Didi, y me encanta escuchar ahora cómo ves todo este tema del cuerpo. Y yo digo, wow, Didi tendrá pareja? ¿Cómo será con su pareja? ¿Espantará a la pareja? Porque te veo muy segura de ti. ¿Cómo va el campo por ahí, Didi? Bueno, yo ya estoy casada hace unos años. Ah, qué bien. ¿Cuánto tiempo de casada ya es? Cuatro. Cuatro años. No te olvides, por favor. Cuatro años. Sí, cuatro años. Vamos a cumplir cuatro años este año. Y yo, por ejemplo, cuando conocí a mi actual esposo, todavía es raro cuando digo esposo, a Jaime, yo estaba mucho más delgada. Y sí, hay momentos en los que a veces alguien me dice como, oye, pero cuando comenzaron ustedes como, este, estás mucho, ha subido de peso, ¿no? Porque viendo fotos, y cosas del estilo. Sí. Y, honestamente, también lo que hablamos de la validación, también es súper importante el rol de la pareja en eso, porque yo creo que si no tuviera una pareja que me apoya y me hace sentir bien absolutamente todo el tiempo, yo todo el tiempo haya estado más delgada, o haya estado más gorda, o haya estado lo que sea, siempre siento el, no solo el amor que me tiene mi esposo, sino que me hace sentir linda. O sea, me dice, me dice, hoy día, por ejemplo, me dice, amor, me encanta este look, te ves muy, particularmente sexy hoy día. Me dice, siempre estás sexy, pero estás muy sexy. Y yo, basta. Entonces, esas pequeñas palabras de la lección siempre es lindo, pero creo que es, como tú dices, lo más importante es, una vez que tú te comienzas a aceptar, porque yo siento que si yo no me hubiera aceptado, primero, no podría ver o encontrar a la persona que me va a tratar de esa manera, porque si yo continúo en este círculo vicioso de como darme estas palabras como o tóxicas o poco sanas, o cosas que me hacen sentir mal, entonces no voy a poder tener la madurez emocional de buscar a una pareja que me trate con ese amor, me va a tratar probablemente de la misma manera en que yo me esté tratando a mí. Claro. Entonces, por eso creo que yo encontré a Jaime gracias a que pude llegar a un punto en el que realmente yo ya me trataba lindo. Y no podemos esperar a encontrar a una persona para que, ay, si yo encuentro a una persona que me vea linda, entonces ya con eso estoy. Y ya mi amor propio llega después. Pues no. Primero es tú validarte y darte el amor que necesitas para que luego efectivamente pueda llegar alguien más que te pueda proveer exactamente lo mismo. Y sabes, agregando a eso, voy a hablar por Jaime. Jaime te ama no por lo que muestras, sino por lo que representas para él. Y representas una mujer con una serie de esquemas de creencias que a él le agrada, con una serie de valores y principios que a él le agrada. O sea, lo que representas para él es lo que él ama de ti. Mira, te voy a contar una anécdota chistosa. Yo estaba, por más que ella estaba queriéndome y llamándome, o sea, la gente dice, ah, entonces Didi se ama todos los días. No, o sea, soy humana y hay momentos en los que también me entra la duda o no me siento tan bien o me comencé a cuestionar cosas. Entonces, y nos comparamos la comparación. Entonces, yo justo había ido a visitar a mi prima un fin de semana. Era verano, entonces estábamos en la playa y ella se acaba de casar. Y mi prima es como mi hermana. Somos de la misma edad, nos creemos un chorro. Entonces, yo llego y ella tenía amigas que también todas o estaban o comprometidas o se acaban de casar o una estaba embarazada, como que todo en esta onda. Entonces, tú también comienzas a paltearte y dices, habrá algo mal en mí. Pero bueno, hasta ahí era como en un momento me dicen, ay, y Dianne, ¿estás saliendo con alguien? Y yo, no. Ah, y yo como, ya. No, pero estoy bien, estoy tranquila, estoy bien con el trabajo, todo súper. Ay, ya conocerás a alguien. Y es como, yo en cualquier otro momento hubiera dicho como, o sea, yo estoy regia y no necesito a nadie a mi lado para que me valide que yo estoy bien. O sea, yo sé que estoy bien, pero en ese momento realmente comenzó a carmearme el cerebro y dije, ¿seré yo? ¿Será que yo no puedo tener una pareja porque hay algo que no esté bien en mí? O porque yo decía, ese día en la noche me acuerdo que me eché encima de las piernas de mi tía a llorar, le decía, tía, ya vi que nunca voy a encontrar a nadie acá, jamás, ¿sabes qué? Si me quedo soltera, entonces me quedaré soltera, no me importa, no sé cuánto, no sé qué, nunca voy a conocer un hombre que me acepte por tal como soy, porque como te digo, yo tengo intereses bien variados. Y no soy la típica como, digamos, lo que yo pensaba que era, no sé, pues una chica más como, o sea, tengo una personalidad muy fuerte y sé que para, soy muy intensa, soy escorpio. Entonces, yo tengo demasiado amor que dar y puedo realmente fastidiar a alguien y dije, nunca voy a conocer a alguien que me tenga paciencia, que me quiera tal y como soy, que no quiera cambiar absolutamente nada de mí. Yo dije, ya fue ella, ¿sabes qué? Probablemente aquí no la encuentren. Nunca dice el dicho. Claro, así tal cual, decía, ¿sabes qué tía? Si no, no encontraré nunca a nadie, no sé qué. Y pasé de, nunca encontré a nadie, me voy a llorar. A luego decir, ¿sabes qué? Bueno, si no encuentro, no lo encuentro. Pues tía, ya fue, se la pierdan ellos. Si me quedo sola, me quedo sola. Tendré 30 perros, viviré feliz, no me importa, ya fue. Y en el momento en el que yo acepté, ¿sabes qué? Eso y dije, yo no voy a permitir que otra persona me defina o me valide. A las dos semanas yo estaba con Jaime. Entró a mi vida y a las dos semanas, ¡fum! Fue como, esta es la persona para mí y lo tenía clarísimo. Y luego mi papá como llama a mi tía, y porque ablan todos los días son hermanos, y me dice, y le dice, ay, Dianita está con enamorado. Y yo como, no entiendo. Acaba de estar llorando hace dos semanas en mis pies, diciendo que nunca encontré a nadie. Pepito, estás confundido. Le decía, creo que estás muy equivocada. No hay manera de que esté con chile. Dice que está con chicos, sí, está con enamorado, está contenta. Y así, pues, seis años después. ¿Cuántos años vamos juntos? Cuatro años de casados. Cuatro años de casados, seis años juntos. Y a veces hasta yo me acuerdo cuánto tiempo casada tienen. Se miren con los recuerdos. Y qué importante, cuando sueltas estas creencias de no va a ser para mí, o no voy a poder, cuando sueltas eso, encuentras tu libertad. Te juro, y eso me pasaba en tantas ocasiones de la vida. Amén, es un gran ejercicio. Qué bueno, qué bueno. Didi, para cerrar, desde tu experiencia, ¿qué mensaje le das a los papás, a las personas en general, que están pasando una situación como la que tú pasaste? ¿Y qué mensaje le das a todas las mujeres, hoy por ser día de la mujer también? A las mujeres les diría que yo sé que la tenemos suficientemente difícil, que a las personas les encanta dar sus opiniones. Bueno, a general esto a todas las personas, ¿no? Les encanta dar sus opiniones. Pero si tú crees que puedes, si tú sabes que tienes todas las habilidades, que eres la persona indicada, que tienes la fuerza, que tienes la creatividad, que tienes la garra, que tienes el talento, que tienes todo para poder hacer las cosas, no dejas que nadie más venga acá a hacerte dudar eso. Porque si ya lo sabes que lo tienes, eso es todo lo que necesitas para poder tener éxito y sobresalir, y ser la persona que quieres ser. Porque tú eres la única persona que define tu vida. Porque esas opiniones, no solicitadas además, de todas las personas, siempre van a estar ahí, no hay nada que podamos hacer de ello. Exacto. Si algo está fuera de tu control, no vale la pena que te quedes dándole vueltas y dejas que eso define tu vida. Si alguien te dice algo, que entre por una oreja, salga por la otra, y tú vive lo que tengas que hacer. Hay una frase que me dijo una amiga hace mucho tiempo, que nunca dejó de marcarme, que es, la felicidad no se mide por una balanza. Y es algo totalmente cierto, porque nuestra felicidad no va a ser definida por nuestro cuerpo, si tal ropa nos queda, si la balanza dice esto, dice otro, si me sale un rollo más, me sale un rollo menos, si tengo acné, si tengo huecos de pelo calvicie en la cabeza, eso no interesa. Tú puedes ser feliz y simplemente decides serlo. Es así de simple, el poder de definir tu vida, únicamente lo tienes tú y absolutamente nadie más. Qué lindo, qué lindo Didi, muchas gracias por estar aquí. Ha sido muy enriquecedor y estoy segura que muchas personas que están escuchando este episodio van a quedar con muchos mensajes, muchos mensajes. Y bueno, yo decirles a todos los que nos están viendo que puedan compartir este podcast, este video con sus hijos, con sus hijos adolescentes que hoy en día, por ejemplo, ya empezaron las clases y se van a enfrentar a un mundo muy complicado, con este tema del bullying, que está muy mencionado en la etapa escolar, sobre todo, que lo puedan ver y puedan escuchar toda la experiencia de Didi, que estoy segura que te va a sumar. De mi parte, ya Didi lo dijo todo, agradecerte Didi por estar aquí nuevamente. Gracias a ti por la invitación, muchas bendiciones y que te siga yendo de lo mejor. A ti también. Gracias. Y a ti solamente decirte, como mujer que eres, que no eres lo que muestras, sino que eres lo que representas. Y depende de ti lo que tú quieras representar para ti, porque es la forma en que tú decides y tú defines cómo te va a ver el resto. Tú tienes el control de tu vida, que tengas un gran día y un hermoso, hermoso Día de la Mujer. Muchas bendiciones. Eres increíble, recuérdalo. Sí. Chao. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio. De todos sanamos. Nos vamos a Canal Premium. Por favor, ya saben, por cinco soles, puedes pertenecer a esa comunidad. Vamos a Premium. Chao, chao. Gracias.